Bueno, Josibel es una pintora y una persona que está sumamente enamorada de la vida y del arte y de todo lo que es una forma de expresión y diría que es una persona muy conectada con sus sentimientos. Mira, yo desde niña me dedicaba como a... o sea, nunca tuve ninguna conexión con la pintura. Siempre fue como el baile o el canto o la actuación porque como que eso era lo que se veía en la casa, ¿no? Yo creo que el momento fue como cuando tendría yo creo que como unos 18 años que ya había hecho algunas cosillas pero como que lo sentí. O sea, no podría decirte qué fue lo que detonó porque a lo mejor yo empezaba a ver cosas de Bob Ross que era como que lo básico del ahorro, ¿no? Así como que lo más básico que podías conocer y en la secundaria había libros de arte pero creo que fue como algo así como muy... deberías de hacer esto y dije, ok. Lo sentí como muy así y en un momento muy depresivo de mi vida lo empecé a hacer y me di cuenta que me causaba mucha tranquilidad y me hacía feliz, entonces me quedé ahí. Me dediqué simplemente a eso, por eso. Realmente me siento muy feliz de haber como descubierto como para lo que vine, ¿no? Siento que muchas personas no descubren o nos tardamos tiempo en descubrir como para qué somos buenos o como qué es lo que nos hace felices. Entonces yo vivo muy agradecida como por decir ¡ay, esto es lo que... este es como mi camino! Y entonces mi obra siento, mi trabajo siento que siempre es como más alegre, como con esa conexión, como tratar de que tanto como yo como las personas entiendan que el ser humano o que nosotros como personas somos como... o sea, como encontrar tu felicidad interna y yo lo vivo realmente muy feliz. O sea, yo me despierto y es como de ¡oh, soy pintora, qué chido, ¿no? Pero porque lo descubrí, ¿no? Porque a lo mejor ser pintora sea lo máximo en la vida, sino porque para mí es algo padrísimo. Entonces yo te puedo decir que lo vivo de una manera muy agradecida con la vida y con el universo, si tú quieres. Yo estoy muy agradecida de que conozco a gente que ha sido muy generosa conmigo al compartirme sus conocimientos. Entonces para mí eso es como el mejor regalo porque yo voy con las personas y es como oye, ¿y cómo haces esto? Y las personas me lo dicen, ¿no? Entonces yo te diría que lo más valioso que a mí me ha dado o lo que llevo así como siento que realmente han sido las personas que han tocado mi vida y han tocado y me han hecho como evolucionar y crecer en mi trabajo y como persona. Entonces más que nada serían personas, amigos, pintores y gente que con un simple consejo me han hecho cambiar mi visión del arte. Entonces creo que tendría que pensar. Seguir. O sea, ser muy constante y ser muy, a lo mejor hasta obsesivo de decir es que esto lo quiero hacer y lo voy a lograr y como sea. O sea, creo que ese sería como mi consejo de que lo sigas haciendo y que también siempre tener como esta idea de siempre se tiene que ir aprendiendo, siempre, siempre, siempre. Nunca creer que hay un límite o que hay un, ah, lo hago mal y es un estilo y ya, si ya chido es un estilo. No, no, no. O sea, si no seguir aprendiendo porque esto es una carrera de aprendizaje que claramente yo creo que nunca termina. O sea, no es como que ya me lo sé de todas. No, o sea, es un camino de ser constantes y de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y machetearle, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso sería como mi consejo. Pues mira, yo te puedo decir que a mí, desde que empezó la pandemia, por alguna razón me empezó a ir muy bien, como yo creo que nunca me había ido. Entonces, de alguna manera siento que la gente a lo mejor se sensibilizó más. Entonces, podría decirles, pues, qué gracia a la gente porque la verdad es que empezaron como a consumir más arte, más pintura porque igual se sentían en un estado más, pues no sé, ¿no? Cada quien pasó su etapa pandémica o vive su vida, ¿no? A mí no me pegó porque yo estoy acostumbrada a estar encerrada, entonces creo que el único mensaje que podría a lo mejor decirles es que el arte está para sensibilizar, para ayudar y a veces para expresar sentimientos que todas las personas tenemos. Y pues gracias, obviamente, agradecer a la gente que de verdad, a pesar de lo que haya pasado, sigue comprando arte y sigue creyendo en la pintura y compra y comparte y todo, ¿no? Y bueno, yo estoy como Josibel Márquez en todas las redes, que obviamente, la verdad, en donde más, pues, deberían seguirme en Instagram porque Facebook es como, como que es más personal y subo más tonterías, pero en Instagram sí es como un Instagram más limpio, ¿no? Podría decirlo. Espero que vengan a la exposición. Gracias.